Presidente, sobre la campaña de tiempo que han hablado Esto que estamos haciendo es de la promoción que estamos haciendo Estamos aquí, afortunadamente hubo algo bajo techo Estamos promocionando las inscripciones en nuestro PRF Y aquí está el Presidente y yo veo con solidaridad Presidente, la delincuencia, lavando con policías y militares Así como personas de la clase civil, ¿qué podemos hacer? Esa es la mayor preocupación ya en el país Primero que hay que mejorar la situación social del país Y segundo, no demostrar, como alguna gente lo hace Que son los dueños del país y que les toca todo a ellos Que no se roben el país Es la primera demostración que tenemos que dar ¿Pero este gobierno no ha podido darle respuesta a esa problemática? He tenido años diciéndolo, pero no ha cumplido, no ha podido Uno tiene muchas veces calidad moral para decidir eso Esta es la mayor preocupación